Hola chicos, estamos nuevamente en este contenido deportivo en mi canal de YouTube. Estamos mejorando un poquito, ya estamos un poquito con el físico, ya ponemos a tono. Estamos en el gran complejo de sarco, de raquedol, pero estamos con nada más y nada menos con Christian Mina, el campeón de Open Cochabamba, estamos con el campeón juvenil del 2012-2013 en Los Ángeles, estás con el campeón del 2002-2013 hermano, así que creo que estamos mucha diferencia de años. Imagínense, estamos con puros campeones, dignos de reconocer y hoy nos va a enseñar lo que es el raquedol. Hola, ¿qué tal? A todos los que están viendo, la verdad que estoy muy contento de poder estar aquí y compartirles un poquito del deporte que amamos y bueno, hoy día vamos a enseñar un poquito a Huáscar y vamos a tratar de hacer un poquito de juego. Buenísimo, ahora sí vamos a empezar, vamos a alistarnos, vamos a pasar al complejo y así que estén atentos para aprender un poco más de raquedol. Ahora sí estamos dentro del complejo de sarco, miren qué bonito está con las butacas todas bien pintadas, bien bonitas y esto ha sido abarcado lo que son los juegos sudamericanos, donde por supuesto va Cristiancito que nos va a contar un poco de su experiencia, cómo fue más o menos lo que viviste esa época. Tocó estar de equipo de reserva, lastimosamente no pude participar, pero sí fue un evento muy bonito en el que el raqued en general se ha hecho más vistoso todavía. Había gente que no tenía ni idea de quiénes eran los representantes y me hubiese gustado que podían haberlo visto. Este complejo estaba repleto de personas, se vio una fiesta deportiva increíble y la verdad el raqued ha crecido bastante a partir de eso. Es lo más importante que contagies, contagies la energía de hacer y tengas esta pasión desde tan pequeño porque raqued también es un deporte muy hermoso donde ya Cristian me va a decir los primeros pasos. ¿Qué es lo que tengo que hacer primero hermano? O sea, lógicamente tengo que tener una raqueta. Claro, mira, primeramente necesitamos una raqueta. Generalmente si eres principiante no importa demasiado el peso, la marca, no importa que empieces. Segundo y un elemento muy importante para este deporte son los lentes de protección ya que es un deporte donde la pelota va a una velocidad muy rápida y al ser tan pequeño el tema del swing, es decir el golpe, al ser tan largo siempre suele haber accidentes de raquetazos entonces siempre es mejor cubrir nuestros ojos. ¿Alguna vez te han dado un raquetazo? Sí, bastante, sí, sí, muchas veces. Uy, esto parece entonces algo intenso, ¿no? Claro. Bueno, lo base con un balón. Aquí tenemos, entonces el guante si lo requieres, al principio tal vez generalmente no empiezan con los guantes, es por el tema del sudor y tal pero no siempre está necesario al principio y bueno, eso necesitamos básicamente para empezar. Bueno, entonces ya estamos casi listos, ya estamos preparados y por supuesto esta marca, contame un poquito de la marca Christian, es una marca especial acá de Bolivia. Formula Flow en realidad es un emprendedor boliviano, él bueno prácticamente está radicando en Estados Unidos. Él ha empezado primeramente con el tema de ropa deportiva, después se animó ya un poquito más allá en el tema de guantes y luego ya será lanzado por completo con las raquetas, que en realidad es la primera raqueta, porque es el modelo One, que ha sacado Formula Flow. Y como te digo, realmente esto es algo bonito de recalcar, porque imagínate ya tiene una línea completa de elementos deportivos del racquetbol y que igual está marcando el frontón, que es de un boliviano, ¿no? Ya estamos listos, así que nos van a mostrar los primeros pasos, que es lo que tenemos que aprender para golpear. Nos vamos para adentro y quizás para calentar un poco, así que nos vemos dentro de la cancha. Ahora sí, Cristian, ¿qué es lo primero que tenemos que hacer para aprender o calentar? ¿Qué tenemos que hacer? Claro que sí, el primer paso y el más importante, sinceramente, que bueno, uno le va tomando recién importancia con el pasar de los años también, es el calentamiento. Calentamiento ya que tu cuerpo va a estar listo para hacer actividad física, ya que si tú empiezas de una, pues las lesiones ahí se vienen, ¿no? Y una lesión significa mucho tiempo de descanso. No queremos eso, no queremos dañar esta espaldita que ya está un poco desgastada, estas rodillas, no sabes cómo estás, Cristiancito. Así que, ¿qué empezamos? Hacemos trote, hacemos movimiento. Sí, podemos trotar, podemos hacer unas pequeñas idas y vueltas hasta la pared. Y ya estamos, y ya estamos. ¡Gracias! ¡Gracias! Bueno, en realidad, toda la gente que me conoce y que alguien me ha entrenado conmigo, saben que a mí me encanta hacer siempre mucho énfasis en lo que es la postura. Primeramente, para la postura necesitas una abertura un poquito más allá de tus hombros, de los pies, exacto. Y luego, doblas rodillas, siempre con la espalda recta, no nos sirve estar agachados. Entonces, el movimiento es este, brazo arriba, coda arriba, giramos un poquito la cintura, por eso hemos hecho un calentamiento previo. Y giramos totalmente hasta ocupar todo el rango de la raqueta. Entonces, hay que tratar de usar todo el brazo totalmente extendido para poder tener la mayor fuerza posible. ¿Hasta aquí? Exactamente. En forma horizontal hay que pegarle hasta terminar abajo. Nuevamente, lo que te decía el tema de la postura, poder estar con los dos pies sobre el suelo para tener el mayor control posible. No nos sirve si estamos sobre un pie porque no tenemos ningún tipo de apoyo. El revés es la misma idea, el brazo empieza del otro lado, igual piernas extendidas, rodillas flexionadas. Metemos un poco la cintura y nuevamente estiramos totalmente el brazo, todo el rango que podamos. Y terminar con el equilibrio que estábamos hace rato. Todo el sector, hasta la primera línea, todo este cajón, para moverte donde tú quieras. Tú puedes sacar de allá, puedes sacar de allá, puedes sacar de allá, de donde tú quieras. Mientras no te salgas ni te pases la línea, puedes ir a donde tú quieras. ¿Se puede tomar impulso hasta aquí o hasta aquí? No puedes tomar impulso. El impulso lo tienes que hacer en el periodo de todas las líneas. Ajá, exactamente. Hace poco la regla era que eran tres canchas al quince. Tres canchas a quince puntos, punto corrido. Es decir, hacía punto el que ya se iba al servicio. Y ahora son cinco canchas al once. Cinco canchas al once en puntos. Con modalidad corrida y en el quinto set, si vas 10-10, es por diferencia de dos. No puedes ganar once a diez, tiene que ser doce a diez. O trece a once, ajá, exactamente. Y así se puede ir a largar, en realidad no hay límite de números. Eso es del infinito. Hasta que alguien tenga diferencia de dos. Ajá. Ajá, sí, uno solo. Los pies. Los pies. Cambiamos de cámara. Cámara de celular. Cámara de celular. Muy bien, Isa, muy bien. Vale la aclaración. No queremos que se dañe esta preciosura. No te tome nadie. No te lo estime. Ahora sí, pasamos, pasamos. Aquí está Christian, mire, ya está Christian. No está tan caliente su cuerpo así para darle uno fuerte, un revés fuerte, dice. Porque si no, lo va a atravesar el vidrio, que no es muy grueso. Así que hermano, estamos con esta cámara, no pasa nada, ¿no es cierto? No, claro que no. Lo importante es la planera, es que vamos a hacer un poquito de servicio. Y si le das a esta cámara, vamos a ver cuántos likes tenemos, ¿no? No, por qué menos. Gracias. Gracias. Oye. Eso, Lidia. Uuu. 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 y la realidad se llama selección aquí yo lo voy a dar un mes si yo le daba pensaba a la partida de tu base entonces siempre hay que tener una rica para echar la vista para tratar, o escuchar a los rivales. Siempre los pies suenan. Si yo lo subo de atrás, sé que estábamos en el rengo. Yo voy a pasar, sé que estábamos en el cruzado. El cruzado o el rengo es más difícil. No importa. No importa. Venía atrás, yo le daba a discutir. Estrategia. Realmente se piensa rápido en el racket. No. Llegaré. Es muy caro, claro. ¡Eh! 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 ¡Ahí hiciste! Llegó. No, no, no. No va a llegar la caja. No, no. ¡Ah! uno 15 minutos hermanos el crack es ¿qué vamos a hacer con selección oliviana? campeón campeón de todos los juveniles creo que es Cristian lo hemos logrado me ha hecho sudar muchísimo realmente para que te guste algo tienen que enseñar yo creo que Cristian tiene esa manera de enseñar y sobre todo va a fomentar a muchos jóvenes lógicamente yo estoy aprendiendo pero cuando estás allá adentro te gusta completamente así que Cristian por favor ¿cómo podemos seguirte hermano querido para que podamos aprender más de vos? claro que si, bueno en redes sociales estoy como Cristian Mina Basual de Facebook y como Cristian Mina B en Instagram ahí generalmente bueno te comento posteo un poquito de a veces temas de a qué hora entreno de qué manera a veces caliento hago una preparación en un centro de alto rendimiento donde es netamente físico solamente por eso el crack ha tenido muchos problemas y ahorita si ven ahorita el complejo está medio vacío generalmente aquí debería estar repleto de niños, jóvenes hasta gente adulta haciendo deporte pero a veces es complicado el alquiler de la cancha y sobre todo en juveniles los papás tienen que tener una capacidad adquisitiva relativamente buena ya que no es un deporte muy barato ya te interiorizas un poquito más de cómo lo puedes hacer mejor en realidad esa cultura no está tan desarrollada en Bolivia que la idea por ejemplo con la gente que yo entreno es esa siempre me dicen entrenaremos dos, tres horas, cuatro horas y le digo sabes qué entrenaremos una y media pero vas a hacer una y media de físico y el siguiente en el resto del día te vas a picar te vas a ocupar de tu alimentación y tu descanso tiene que haber apoyo realmente tiene que haber apoyo espero que de esta manera mediante este video y mediante ti y por tu canal y todo eso podamos fomentar a esto y realmente buscar apoyo para los chicos que son los que más necesitan hay chicos muy talentosos a veces que no tienen los recursos para jugar entonces lastimosamente se ven obligados a dejar gracias Cristian por compartir con nosotros todo tu talento realmente racquetbol número uno de Cochabamba imagínense tenemos a Cristian Mina no se olviden seguirlo nos ha compartido sus líneas de experiencias así que tenemos que seguir apoyando a este lindo deporte llamada atención total porque ya tenemos el talento tenemos muchos jóvenes solo falta apoyarlos así que espero que puedan continuar viendo mi canal de YouTube donde vamos a seguir subiendo contenido deportivo ya nos esperan diferentes cosas nos espera el Tunari así que ojalá que Cristian nos esté apoyando desde ahí con Aguatero con algo él debe subir en tres zancadas pero esta vez nos vamos a ir con mi primo el Cusillo hermosa así que nos vemos en el Tunari tocando haciendo una guitarriada para ustedes muy pronto nos vemos que esté muy bien y y y y y y